Hola, hoy traje este libro, Cuentos para los más chicos, de los autores Oche Califa y Margarita Eggers-Land. Vamos a buscar aquí una historia para poder leer. ¿Alguna vez soñaron con esos sueños que eran fantásticos y cuando se despertaron, ups, sorpresa? Bien, sobre eso trata esta historia, la realidad y los sueños, del autor Oche Califa. Era un día hermoso y decidí ir a pasear, aunque no tenía quien me acompañara. Tomé la caña y el bote y me fui al medio del río. Até la caña en la proa y me acurruqué sobre el salvavidas. Poco a poco me fui quedando dormido, acunado por el sol. Sentí entonces que el bote apenas se mecía y yo, con una sonrisa en la boca, me iba hundiendo blandamente en el agua tibia. Los peces volaban en el aire fresco y se metían solos en la cesta. Había un alegre silencio y yo era feliz. Pero de pronto me desperté y me di cuenta que me había hecho pis en la cama. Gracias. 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 Gracias.